Bolivia es un país magnífico y hermoso, y este aliento del bono Juancito Pinto de los 200 bolivianos es posible por el apoyo de las empresas públicas del país, que en esta gestión han entregado más de 477 millones de bolivianos para más de 2 millones 400 niños y niñas en todo el país, y en este momento se está entregando en todo el país, en el ancho y largo que tiene nuestra geografía nacional, el bono Juancito Pinto. El día de hoy me encuentro frente a ustedes para expresar nuestro profundo agradecimiento por el apoyo económico que brinda el Estado boliviano en favor de la educación con la entrega del bono Juancito Pinto. En retribución a ello, es nuestro deber como estudiantes cumplir con nuestros deberes, asistir a las unidades educativas y prepararnos para ser el presente y futuro de nuestro país. Nunca dejar de prepararnos y así contribuir al desarrollo de nuestro Estado plurio y nacional. ATSIP, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia.